Música Amigos de VlogTV, llegó el momento que todos estaban esperando Entrar al circuito del horror, la verdad es un éxito Me han estado comentando las personas que han ingresado que es espectacular Han salido recontra asustados Ha habido desmayados también, imagínate la gente que no puede respirar Yo quiero saber ahora la gente, que expectativas tiene La gente que recién va a ingresar al circuito del horror como nosotros Josué está que no quiere entrar, se muere de miedo Igual Miguel, pero yo los voy a hacer entrar Así yo también les juro que me muero de miedo No saben el terror que siento Así que no esperemos más y sepamos un poquito más de la gente que opina Y que quiere sentir adentro, porque dice que está Bueno Josué, vamos, sígueme ¿Qué tal? ¿Has venido el año pasado al circuito? No, no pude venir ¿Es la primera vez? Sí, primera vez ¿Te gusta asustarte? ¿Te gusta el miedo? Sí, bastante No vas a salir desmayado, me lo prometo No, no tanto ¿Te cuento que han salido 15 desmayados? Es la primera vez que vengo, pero me imagino que no me voy a arrepentir ¿Gritar como loco? No creo Tienes que cuidarla, por favor Te cuento que entran los enamorados y sale el enamorado y el enamorado se queda adentro Los secuestran a los enamorados No es justo ¿Estás bien? ¿En qué? Te veo así, pensativo, preocupado Preocupado un poco, nunca he entrado, vamos a ver qué tal es ¿Cuántos años tienes? Trece Trece años, valiente, ¿ah? para venir al circuito, ¿has venido el año pasado? Sí ¿Y qué te pareció? Ah, excelente ¿Qué es lo que más te dio miedo? Los chinchilicos, de hecho ¿Qué expectativas tienes tú en el circuito? Ah, espero asustarme Un montón Claro Ya quiero verte llorando, ¿ah? Vas a ver, vas a ver ¿Has venido el año pasado? No, no, pero gracias ¿Es la primera vez? Sí Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Es la primera vez que vienes? Sí ¿No tienes miedo? Sí Un poco Sí Mi amor, vas a entrar al circuito, qué valiente ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Nueve? ¿No tienes miedo? No ¿Nada? No ¿Te gusta el terror? ¿Lo sabes? ¿Películas de terror en la casa? Sí Porque a él ha insistido en venir, ha querido Se le ha advertido, se le ha dicho que no vaya a salir corriendo Pero ha dicho que no va a salir corriendo Ajá, no puedo Bien que, bien que el tío le estaba diciendo Vamos, lo está obligando al pobre niño Él quiere perder el miedo, dice, hoy va a perder el miedo Aparte que son chicos, tú sabes, disfrazados, ¿verdad? Y que es actuación lo que hacen, pero le vas a pasar monstruos ¿Ustedes no tienen miedo? No, vamos a ver qué dice a la salida, ¿no? ¡Pobrecito! Ya van a ingresar al circuito, ¿todo bien? Sí Ay, pobrecito, tú mi amor No quiero entrar ¿El hermano? ¿El hermano? Yo soy valiente ¿Tú los vas a cuidar? No me vas a quedar mal, por favor Mira, qué bonitos son Mirad, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, estoy asustada Sí, asustadísima ¿Quién te va a cuidar? A ver Yo Mira, él es el responsable, ¿verdad? ¿No tienes miedo? No, no ¿Eres valiente? Sí Pucha, la gente me ha dicho que está de lo mejor Y hemos venido acá A ver, pues, ¿qué tal está? ¿Has venido el año pasado? No, no, no Primera La primera experiencia Mira, yo solamente te adelanto algo Yo vine el año pasado Y desde ese momento Mi vida cambió No puedo ver una película de terror Imagínate porque me da un miedo terrible Así que espero que te pase lo mismo Ya, muchas gracias ¡Ayúdame! 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 ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Horrible! ¡Horrible! ¡No quiero! ¡Sin palabras! A ver chicos, ¿qué tal la experiencia? ¡Excelente! ¡Sí, excelente! ¡No, para no dormir! Chicos, salieron. ¿Qué tal? No vi nada, puro humo. No puedo más. Cerrar los ojos seguramente. ¿Qué tal? ¿Los he salvado? Siempre las mujeres. ¿Qué tal la experiencia? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Se las recomiendo, se las recomiendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la experiencia? Buenas. Muy bien, seguro. Felicitaciones, un buen show, excelente. Tranquila, mi amor, tranquila, ya saliste. ¿Estás bien? No pasó nada. Estoy en shock. Yo me callé. Salí desmayándome sin voz, como pueden sentirme. La verdad, qué increíble que está el circuito del horror. Faltan solamente tres días para que puedas venir. No puedes faltar. La verdad, está espectacular. Yo no puedo más, la verdad. Como pueden ver, así como este personaje, hay 50 personajes allá adentro encargados de hacerte asustar y que te vuelves loco de miedo. No puedes faltar. Tres días más para venir al circuito del horror. Chau. Chau.